Ha habido una llamada en las últimas horas a las oficinas del conjunto Tapatío ofreciendo los servicios de un jugador que está en Europa, mexicano, que ha quedado fuera del conjunto del Real Obiego, Marcelo Flores. Marcelo Flores fue ofrecido al rebaño sagrado. Tomando en cuenta que no se ha podido consolidar en Europa, que es joven, una promesa. Hay quienes pensaron que la opción de Chivas es muy buena para, de ahí, fortalecerlo, lanzarlo, que tenga continuidad, que tenga su etapa de consolidación en primera división, porque jugó muy poco en primera división, en Obiego jugó poco y nada, en el Arsenal no terminó jugando, y de ahí, bueno, tener el lanzamiento para observar lo que prometió como futbolista. La idea es convencer al Arsenal para que lo preste, para que lo preste. Esta es una exclusiva de Pereira, no de Jorge Ramos y su banda, ¿verdad? No, de Jorge Ramos y su banda. Es así, un poco generoso. Yo hablo, yo no la dije en esa sí, por cierto, no la dije en esa sí, punto. Me llamaron después que hice la grabación. No, pero aquí hay dos cosas puntuales. Primero sería bueno conocer en un ratito la reacción de Pedrosa, porque yo recuerdo que lo pedía para la Copa del Mundo, como Jorge Ramos, un tipo que ni siquiera había jugado, no había debutado en primera división, ya lo querían para la selección. Ya lo querían para la selección. El Arsenal a la temporada pasada para la pretemporada ni siquiera lo incluyó. Le dijo, no son lo suficientemente buenos para estar en una lista de 34 futbolistas que vinieron a Estados Unidos. Bueno, no, eso no es verdad, eso no es verdad, porque el Arsenal ya tenía las ofertas de préstamo y estaba mucho más enfocado en liberarlo en préstamo y no desperdiciar un equipo del equipo que iba a la pretemporada. Lo prestaron a un equipo inexistente como el Oviedo en segunda división. No puede ser equipo inexistente. No se pudo consolidar, tuvo poca participación y ahora Chivas lo quiere. No, 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 fue ofrecido, no mal informe, no mal informe, fue ofrecido a Chivas. Chivas tiene la última palabra. Perfecto, Chivas. El Arsenal tiene la última palabra, si Chivas dice sí, me interesa. Chivas. Estamos claros. Yo creo que el Arsenal no piensa poner demasiadas trabas para desprenderse de Marcelo Flores. Chivas, no, no, no lo acepten, no lo acepten. ¿Te parece un buen jugador, Marcelo Flores? No, yo lo aceptaría. No, no me parece un buen jugador. No, Chivas me parece que necesita futbolistas que le den un salto de calidad. Marcelo Flores, ¿cuáles son los argumentos reales para decir que Marcelo Flores realmente puede sumarle a Chivas? No lo sabe. Y después, si lo aceptan, espero que Hernán Pereira no venga y le diga a la gente que Chivas o Marcelo Flores puede ser campeón del fútbol mexicano. ¿Puede ser campeón con Marcelo Flores o sin Marcelo Flores? Chivas lo demostró el torneo pasado y en estas tres jornadas iniciales donde ha ganado los tres partidos disputados, el único equipo. La América llevó a Quiñones, Rayados a Canales, y Chivas quiere a Marcelo Flores que no jugó en el odio. Le dije muy claro que Chivas no es el gran candidato, pero puede ganar el campeonato. Entiendo que la América gasta, gasta y gasta mucho más. Ok, escuche, ahora escuche, escuche, escuche. San Luis no es el candidato, pero puede ganar el campeonato. Está bien, pedí lo que quieras. Así te escuchas. Sí. No, espérame, espérame, espérame. Juárez no es el candidato. No, Juárez no puede ganar. Vamos a ver cómo lo hace Pereira, eh. Pida a cámara. Se agranda, se agranda, más con el otro de los cuellos, sino levanté el cuello. Con esta pose a veces medio déspota que utiliza, ¿no? Sí. Juárez no es el candidato, pero puede ganar el campeonato. Hay otro, hay otro, hay otro. Mazatlán no es el candidato, pero puede ganar el campeonato. Eso lo dice Pedrosa. Y así te cubres la espalda, por no decirte que te cubres las... Eso dice Pedrosa. Es que así te escuchas. No, 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 no. Así te escuchas. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo dije que Mazatlán... Exactamente así es absurdo como yo me vi. Yo digo que Mazatlán va a ganar el campeonato. Tampoco dijiste que Chivas no va a ganar. Dijiste que Chivas puede ganar. Digo que Mazatlán puede ganar el campeonato. Así te escuchas. No, no, yo lo dije. No, ya sé que no lo dijiste. Entonces no se escucha, sí. Así te escuchas. No, dije eso. Tú estás diciendo cosas que yo no dije. A ver. No, señor Pedrosa, dice cosas que yo no dije. Eres o te haces. No, no, no sé ni me hago. Eres o te haces. Yo hablo de Chivas. ¿Quieres hablar de Chivas? Hablamos de Chivas. Sí. Que ustedes tengan un rechazo hacia Chivas. No viene aquí a cuestionar el profesionalismo. Yo nada más te estoy diciendo cómo te escuchas. Cuestionemos el concepto. No cuestionemos al periodista. A ver, ¿qué pensaste de mí al decir eso? Ustedes dos se la pasan cuestionando a la persona. No cuestionando el concepto. A ver, Hernán Pereira. Chivas puede ganar el campeonato. Lo mostró el torneo pasado. ¿Qué pensaste de mí cuando dijiste eso? O sea, ¿qué pensaste de mí cuando dije eso? Pensé, qué payaso, señor Pedro. Así te escuchas. Qué payaso. Exactamente así te escuchas. Porque Mazatlán no tiene chance de ganar el campeonato. No, porque no te comprometes. Mazatlán. No, sí me comprometo. Tienes que decir que Chivas no es candidato. Ah, yo no me comprometo. Que soy el único que vengo a decir quién tiene que dirigir la selección mexicana. Y salen todos, todos sus compatriotos a decir. Pereira, si me comprometo porque soy representante. Le comprometo porque soy representante. Le falta decir que Chivas puede ganar y con Marcelo Flores tiene más chances todavía. Eso le falta decir. Tiene más chances. Con Marcelo Flores. Sí, tiene más chances. Tiene más chances. Ahora, señor Pedrosa, Mazatlán no puede ganar el campeonato. ¿Cuáles no tiene con qué para ganar el campeonato? Aunque han sumado siete puntos. Chivas sí puede. Chivas sí puede. Lo del... Tiene plantel para ganar. Hernán, lo del... Pero no voy a vender el humo acá. Quiero explicarle. Sí. Yo no soy tonto para decir Chivas es el gran candidato y ni vengo a engañar a la gente. Pero déjeme explicarle algo. Es el gran candidato cuando América tiene un plantel superior. Déjeme explicarle algo. Usted toma como referencia nada más el último torneo. No, lo dije antes. El torneo que fue la excepción a la regla. El torneo donde Chivas se alejó de la mediocridad donde venía navegando. Chivas se había acostumbrado a hacer un equipo del octavo a la décima segunda posición. Llegó Paunovic y las cosas cambiaron. ¿Quién eliminó a la América en el torneo que Bucetich era el técnico en cuatro de final? Chivas, Chivas. ¿Y se metió dónde? A semifinales. Veo que no todo era mediocridad. Pero, exacto. Vuelve a mencionar la excepción a la regla desde que se instauraron las nuevas reglas. Bueno, está bien. Es que la excepción aparece con Chivas, no con el resto. Con Juárez no aparece. Juárez nunca eliminó a la América. Mazatrán nunca eliminó a la América. Ni se metieron en la final. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden la diferencia? Tan complicada es la diferencia entre uno y otro. ¿Podemos hablar de Messi? ¿Podemos hablar del Inter Miami? Está bien. Se terminó los argumentos. Si quieres, vamos a hacer el programa Guadalajara. No, está bien. Ya de la información. La verdad. Le hablo yo a Mauri Vergara. Ya no está el jefe de prensa. La verdad ya me calentó. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Yo creo que ya no estamos vetados de Chivas porque ya no está el jefe de prensa que nos tenía vetados. ¿Y en Selección lo estamos o no? Pues no sé. Ah, ¿quién estaba vetado? ¿Usted? Todavía no. ¿Y ESPN? No, no, no. No nos dejaban. ¿Nosotros? Nuestros compañeros reporteros no nos dejaban hacer su trabajo porque había una obstrucción del ejercicio periodístico de ESPN en Chivas. Ese periodista no trabaja más. Ahora, yo pido que hablemos de Messi. Bueno, pero ustedes ya dijeron que no hay expectativas. Usted ya le bajaron la información de Marcelo Flores. Solo digo lo siguiente, Marcelo Flores, si termino el tema. En el Arsenal, Marcelo Flores, estamos hablando de un equipo, la mejor liga del mundo, un equipo muy competitivo como el Arsenal, que no ganó la Premier. ¿Y en el Oviedo? Exacto. ¿Y en el Oviedo? No, no, perdón. Eso yo lo entiendo. Lo del Oviedo sí es un fracaso. Otra camiseta del azul. Un fracaso rotundo. Mira, ya hay más. Mira ya. La camiseta del azul. Oye, hay más camisetas en corrupción de las que yo esperaba. Exactamente. Honestamente. Yo esperaba como 10 y ya vi como 15. Lo del Oviedo fue un fracaso rotundo. Eso no se puede defender. Y hay un culpable. Hay un culpable. ¿Quién? Gerardo Martino. Martino es el culpable también. Sí. Martino. Sí. Culpable. ¿Qué tiene que ver Martino? Cuando Martino dijo públicamente que necesitaba que aquellos que aspiraran a ir al Mundial los necesitaba jugando regularmente. Sí. Y el papá de Marcelo Flores, que no es su representante, pero está muy cerca de las decisiones, dijo, a ver, necesitamos que el chavo no puede jugar en la 23 del Arsenal. Ese era el gran tema con Marcelo, que juega en la 23 del Arsenal. Y como Gerardo Martino puso una presión irresponsable sobre muchos jugadores, lo obligaron a tomar una mala decisión, que fue ir a jugar al Oviedo. El culpable, el culpable de este mal momento de Marcelo Flores, es Gerardo Martino. No, Mauricio, mire el doble cara de Pedrosa. Ayer cuando hablamos de Santiago Jiménez y su posibilidad de ir al Tottenham, dijo, no, que vaya en el Feyenoord porque tiene que jugar. Él tiene que jugar, jugar y jugar para seguir creciendo como futbolista. Sí. Martino dice lo mismo, ahora viene como es Martino a acusarlo. El problema es que Martino faltó a la palabra, pero es lógico que el que no juega, no, no, él no forzó a nadie. Él dijo, tiene que tener competencia, ritmo, y es lógico, el que no tiene ritmo de competencia no puede ir a una Copa al mundo, paga los platos rotos en el Mundial. En vez de decirle, Marcelo, sigue tu proceso, no vas a ir al Mundial, hay tiempo, no te aceleres. En los zapatos de ningún futbolista, él tiene que hablar en general. La selección no está para consolidar a un jugador, la selección está para darle rodaje a un futbolista, a la selección de cualquier país tienen que ir los mejores jugadores y Marcelo Flores ni siquiera debería de estar en el debate. Hubo una gran oportunidad que desperdició Marcelo Flores. ¿Cuál? Cuando se juega el Preolímpico, el Preolímpico, ahí tenía que estar Marcelo Flores, donde México no clasifica los Juegos Olímpicos y tampoco clasifica el Mundial Sub-20. Ese era el torneo de Marcelo Flores para ver de qué está hecho, para que se pusiera el equipo al hombro. ¿Sabes por qué no vino? ¿Por qué? No lo dejó el Arsenal. Si jugaba en el Oviedo. Yo no estoy tan seguro. El Preolímpico, no, no, no. No estoy tan seguro. ¿Qué jugaba hace mucho más tiempo? Estaba en el Arsenal todavía. Claro. El Arsenal no le dio permiso, si no jugaba nunca. Si el Arsenal no lo dio en cuenta. El Arsenal 23 no le dio permiso. No estoy tan seguro. Muchas veces ponen a los equipos. Es así. Ponen los equipos como gusta. ¿Usted es el abogado de los jugadores? Sí, es abogado, sí. No, no, soy el abogado, la verdad, sí. Muchos de los equipos o las federaciones ponen a los clubes como excusa. ¿A la Arsenal qué le importaba? ¿A la Arsenal 23? Era vidriera. ¿A la Arsenal 23? Pero si es igual. ¿Qué importa a la Arsenal 23? ¿A qué le va a importar prestar a un futbolista para jugar con su selección?